Si eso es el pasado, créanme que yo no estaría con ella, no nos hubiésemos casado. La Tremenda, Jordan Galván y Mariana Obregón se encuentran en el ojo del huracán después del polémico podcast en el que mintieron sobre una situación del pasado bastante delicada. Y de verdad le pedimos disculpas públicas porque era nuestro primer podcast y no supimos manejar la situación. Nos dejamos llevar de las emociones y de verdad estamos arrepentidos de eso. Los creadores de contenido tuvieron que salir a aclarar que todo lo comentado fue parte de una estrategia para ser virales y no dejaron el tema ahí. Continuaron diciendo que... Perdónenos por eso, lo que cometimos, cometimos un error. Y la verdad pues lo hago así públicamente porque me parece preocupante, o sea de verdad es una situación preocupante, eso no es un juego, o sea yo ya me di cuenta que esto no es un juego y para tener redes sociales uno tiene que tener una mente fuerte. Porque de verdad con todos los comentarios que yo he recibido... Que hemos recibido. Ahora Obregón no se quedó con las manos atadas y respondió contundentemente ante las críticas. Yo les voy a decir una cosa, yo estoy muerta de la risa y no les voy a mentir porque la gente no tiene coherencia ni con lo que dice ni con nada. Estaba viendo como comentarios en TikTok entonces hay gente que dice eres cómplice, pero después dice otra gente, pero tú sabes lo que significa cómplice, más bien ella expuso lo que pasó. Si ella fuese cómplice hubiese eliminado eso. Entonces conclusión, nunca algo va a ser suficiente, o sea siempre va a haber una manera de culpabilizar y decir eres una desgraciada. Y nada, yo la verdad sí me siento un poquito mal, me siento un poquito mal porque creo que si no es algo chévere de ver y que esté público en las redes sociales, o sea no está chévere, pero al mismo tiempo digo no jodas, si de algo podemos aprender de esta vaina, pues sencillamente mi único mensaje de reflexión para mis muchachas es que ese tipo de cosas no se hacen. ¿Qué opinas? Por mi salud mental, yo prefiero ni siquiera ver ese video porque me da mucha ira.